Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charambo, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal, me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad Bueno, seguimos acá en el Radio La Rometa, hablemos de cooperativas, ¿no? Con el licenciado Oscar Grecia y con la profesora, ¿y su contadora? Contadora, licenciada, docente, madre de la posa, los ciento mil títulos tienen Todo gracias a con señor, que desde la manita usted llevó por todo el tratamiento estudiantil es para que me reciba Y a veces con el trinco Y después se iban con el licenciado al cachinito para pentejar ¿El cachinito? ¿Y les dí a la primavera no iban? No, no se va a caírse Queremos mandarle un saludo a todas las mamás paraguayas Porque hoy es el Día de la Madre en el Paraguay Para nosotros el Día de la Madre es todos los días del año Pero hoy se recuerda justamente con la Independencia paraguaya en la 12 y 15 de mayo Se recuerda la Independencia del Paraguay Y bueno, hoy se conmemora también el Día de la Madre en el Paraguay Así que un gran saludo fraterno desde Tecnicom, Radio La Cordeta A todas las mamás del mundo, todas las mamás latinoamericanas En representación de las mamás del Paraguay Así es, así que felicitaciones Y a todas las amigas Y a todas las amigas Yo pensé que es domingo, porque normalmente siempre es los domingos Sí, pero el 14 y 15 de mayo es una fiesta patria del Paraguay Una de las fiestas patria del Paraguay ¿Y es la Independencia? Sí, justamente en la madrugada del 14 y 15 Donde se reunieron y pegaron O sea que tenemos que dar solución Vamos para ver El 14 se presenta a todas las instituciones educativas Desfiles, todo eso hay en el Paraguay Y el 15 es la parte de fila localitario y todo Hay un gran alto Y bueno, a las Madres Paraguayas A Madama Lynch Una heroica mujer y madre paraguaya Que dio la vida de sus hijos Por la independencia del Paraguay En esa gran batalla En esa gran guerra, genocidia latinoamericana Que fue la guerra de la Triple Alianza Bueno, Panchito López, su hijo De 15 años, dio la vida por la independencia Y tuvo el honor de vivir, combatir y morir al lado de su padre Una historia que tenemos que repasar, recoger Y investigar y demostrar nuevamente qué pasó Porque lo que se trata es de encubrir ese genocidio de tu lega Y hasta ahora por todos los medios No hay que hablar de la capital que hace Y hay que hablar de que el Paraguay es malo De que el Paraguay es un desarrollado De que el Paraguay es ignorante De que el pueblo paraguayo Lamentablemente el imperio Lo utilizó a países como Argentina Como Uruguay Y bueno Y a determinados personajes Traidores dentro de cada uno de estos países Para encontrar un poder De económico social Muy junto Y equitativo Y que fue justamente El gobierno del doctor Lampano de Francia Y de los López Muy especialmente De nuestro querido Paraguay De nuestro querido mariscal Francisco Solano López Y en una retirada estratégica Y en una retirada estratégica Es abatido A orines del río Aquí abatido Aquí abatido Ahí está También recordar Montelía Amada Marlis Su compañera de lucha Y de vida Madre de sus hijos Y madre de un héroe Como Panchito López También Ahí está Un retazo De nuestra historia latinoamericana Y vamos a ir entonces A nuestro Prometido Reportaje Que hemos escuchado Hasta aquí Una primera parte Con el intendente De la De la Del pueblo De vida Y ahora vamos a continuar El general doctor Blanco Y nuestro líder Y conductor El profesor Licenciado Conceso ¿Lo chocaste bien? Sí Y bueno Ahí pareciera Por ahí está Capito Y bueno Si nos sale Colega Vamos a Nuestro Ahí 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 Capito Está prendido No está saliendo No sé ¿Qué va a pasar? ¿Está en el verde? Sí Todas noches ¿Ese es ahí Con la ecuación? ¡Au! ¡Ros carruelos! ¡Au! ¡Ros carruelos! ¿Eh? Un acelerado Una Un acelerado Un acelerado Un acelerado Un acelerado Y un acelerado Un acelerado Espero que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.